¡Guau! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club, canal dedicado a los aficionados, adictos o amantes a las salsas picantes. Compa Cris, bienvenido de vuelta compa. Ya teniamos un rato machín, sin salsear juntos. Un rato machín. Pues bueno, en tu ausencia, esta compañía nos mandó esta salsa que acaban de sacar. Se trata de la compañía llamada Sabir Foods, que es de un chef peruano, que siempre que sacan salsas nuevas, nos mandan lo nuevo que están sacando. Entonces, muchas gracias por el detalle. Es un chef peruano. Es un chef peruano. Nunca sabía. Ya, y hemos probado, estos vatos hacen de las mejores salsas que he probado en mi vida. Y pues bueno, no espero menos de esta que vamos a probar. Te gustó mucho la amarilla. La de amarillo es mi favorita. He probado como dos, tres de ellos y todas han estado súper ricas. Esta salsa se llama Elotes Locos, que al parecer tiene la vibra así como de... Como corn on the cup, ¿no? El street corn, el elote de la calle que te comes con... Es comida de la calle de México. Con queso y mayonesa, a veces le ponen diferentes... Pues no solo de México, ¿no? No, yo creo que es peruano, pero yo creo que venden algo parecido en algunos países de Centro o Sudamérica, ¿no? Ahí les van los ingredientes. Amor. Es el primer ingrediente de todas sus salsas, siempre es amor. Sí. Vinagre, sal, aceite de aguacate. Dice que trae levadura nutricional. Y dice, estos son los ingredientes principales. Elote dulce, que es el amarillo. Tiene chile de árbol, cilantro, ajo, cebollas y especias. Que no especifica cuáles, ¿no? Ok. Pero la salsa se ve muy bonita, bro. Sí. El color se ve súper bonito. Yo creo que el aceite de aguacate, eso le da como... El color entre amarillo. Amarillo, café, claro, ya. Y con un montón de cosas flotando, bro. Sí. Esa es la cosa que te llama la atención, ¿no? Sí. Las cosas flotando. Y yo creo... Es una salsa base en aceite, entonces yo creo que ese aceite le da una cremosidad así súper chida. Pasado en aceite. Ya. Ok. Entonces, esperamos algo bueno. Consistencia perfecta. Consistencia perfecta. Perfecta. Ahí les va. Miren nomás. ¿Cómo? ¿Los olímpicos? Ve nomás. 10 de 10. 10 de 10. Ahí va. Vamos a ver. ¿Cómo se ve ese 10 de 10? Vamos a ver cómo... El sabor. Salud. Wow. Wow. Es algo diferente. Ok, me gusta. Wow. Déjame decir me gusta. Es como... Es como... Es como salchicha. Es como salchicha. A mí me sabe así de cuenta que le estoy mordiendo un elote, güey. Ok. Um... Corrígeme. Si... Si... Me equivoco. Pero... No lo digo cada vez que probamos una salsa de chile de árbol que el sabor es como salchicha. Sí. Sí. Y es así, pero es diferente que las otras que hemos hablado. Porque el chile de árbol es como una clase de chile de árbol muy específica de esa zona. Pero lo que yo escuché es que el chile y agualica, o muchas de las salsas de chile y agualica, los fríen los chiles con manteca de puerco. Entonces yo creo que muy probablemente eso es lo que les da el sabor como así medio... Y además los ingredientes que dan... Los otros ingredientes en esa salsa como... Le da otro sabor. Ya. Wow. Sí. Realmente... Ok, de las salsas de chile de árbol que hemos probado, tal vez esta salsa es mi favorita. Es tu favorita. El picante es muy rico, güey. Sabe todo. De cuenta que esta madre con tacos... Ya. Imagínate. Hasta un pinche elote le puedo poner más, güey. Si no, si me compro el elote le pongo más así, güey. Es casi... Es una... Wow. Pertenece a esa clase de salsas que son sus propias comidas en sus... Ya. No necesitas nada más. No, no. Te lo puedes comer así, güey. Así. Wow. Se come así. Ok. Haz de cuenta que me estoy comiendo un elote. Sabe el sabor del elote, el ajo... No sé si están utilizando... Ya ves que le ponen queso cotija, ¿no? Pues normalmente a los elotes. Mmm. Les ponen como queso molido, gratinado, ¿no? Oh, no gratinado, molido. ¿Ese tiene queso o no? No tiene queso, ¿no? Pero me sabe. Haz de cuenta como si estuviera comiendo un elote así, entero, pues, ¿no? En realidad, no es una salsa para todo. No. No. Pero, pero, es una buena salsa. Es una muy buena salsa para... Para carne. Carne, tacos, o sea... Desayunos igual. O sea, no todos los desayunos. No todos los desayunos, pero algunas cosas, o sea, si se las pudieras poner... ¿Cómo no, güey? Definitivamente esta salsa... Wow. ...la terminaría como un... Rápido, así. Ya. No, no, no. Hasta para cocinar, ¿no? Si estás cocinando como unos vegetales así, güey. Y de hecho, el nivel es perfecto. El nivel es perfecto. Y sabes qué, al principio así como que no sentí nada, güey. Estaba sintiendo todos los sabores. Mis labios, un poco, pero... Ya, y de repente empecé a sentir como que al final el calorcito del chile de árbol. Pero el nivel hay. No es una salsa que no siento nada. No, no, no. Si hay nivel. ¿Qué nivel le das? Entre dos y tres? Entre dos y tres. Ya, eso estaba pensando yo. Al principio no se siente mucho. Es súper deliciosa el sabor. Todos los ingredientes y ya después como que... Se queda el puro sabor del chile en tus labios y en tu boca. Una olá. Una olá. Wow. Chef Josué, así se llama, el que hace esta salsa. Esta es mi favorita de saber. Wow. Qué buena salsa, brother. Otra de las salsas que tienes que probar antes de morirte. Seguramente. Seguramente, güey. Ok. Tenemos que... Wow. Hacer un libro o algo así. Salsas que debes de probar antes de morirte. Es muy buena idea. Brother, muchísimas gracias por el detalle otra vez. Por mandarnos esta salsa. De verdad que todo lo que he probado, lo que haces, brother, está súper, súper rico. Tenemos otras dos por ahí de ellos que las vamos a probar muy pronto. Pero con esta salsa, la verdad, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré también. Les voy a dejar toda la información. Es una compañía de Austin, Texas. Entonces, si andas por acá, ordenalas. Les voy a dejar el website ahí de ellos para que chequen todas las salsas que tienen. Cosas súper ricas. Ya han estado en Hot Ones también. Y... Pues bueno. Gracias por la visita. Prueba. Que tengan una... Pruébala. Que tengan una semana muy picante. Compa Andrew. Compa Chris. Un gusto de tenerte de vuelta. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.